Para esta receta súper riquísima ocuparé dos bolsas de camarones, dos pepinos, los partiré en pedacitos, sal, pimienta negra, salsa especialmente para cocteles, un chile serrano, si solamente lo quieres un poquito picoso, te recomiendo que solamente utilices la mitad, si lo quieres muy picoso entonces si utiliza todo el chile serrano, un pedacito de cebolla, unos 7 a 8 limones, tu vas a estar mirando, un manojo grande de cilantro, dos tomates y aguacate, lo primero que estaremos haciendo será poner a cocer nuestros camarones, te recomiendo que no los dejes más de 5 minutos o 4 máximo, porque si los dejas muchos se van a empezar a hacer bien duros, voy a estar echando la licuadora, las raíces y un poquito de las hojas del cilantro, te aseguro que esto es un buen tip, yo lo miré de una persona que sabe hacer esto y queda súper rico, lo siguiente que voy a estar echando será el chile serrano, voy a estar picando finamente el cilantro que quedó, este no lo voy a estar echando a la licuadora, este lo voy a poner en el balde o donde tú vayas a hacer tu aguachile, lo siguiente que estaría haciendo será cortar bien los limones, ya que los corte ahora si es momento de exprimirlos y esto lo vamos a estar poniendo en la licuadora, tapamos y molemos muy bien nuestra salsa, ahora picaré lo demás, estaré partiendo el aguacate, este lo voy a estar reservando para el último, porque el aguacate me gusta ponerlo ya al momento que lo estoy sirviendo y procederé a picar el tomate. ¡Gracias! Por último estaré revolviendo todos nuestros ingredientes y por último también estaré picando nuestra cebolla, este lo voy a estar haciendo en rodajas, las separaré y las echaré a nuestra taza o bol donde lo vas a poner, ya es tu decisión si lo quieres poner en pedacitos pero a mi me gusta así, ahora pasaré a ahora si sacar nuestros camarones, recuerden no dejarlo pasar más de cinco minutos, escurrimos muy bien, ahora pasaremos a pelar nuestros camarones, tienen alguna colita en la parte de atrás y estos se los vamos a estar quitando, si es tu preferencia también puedes hacerles un corte en la parte del medio pero yo nunca se los hago, si a ti te gusta pues está bien. Cuando ya están bien pelados nuestros camarones, ahora sí vamos a echarle agua fría asegurándonos que ya no quede ningún rastro de agua caliente, ya viene escurrido nuestros camarones, ahora es momento de revolverlos a los anteriores ingredientes, ahora estaré poniéndole sal solamente a la parte de los camarones para que agarre mucho mejor el sabor, pimienta negra, nuestra salsa especialmente para cocteles, ceviches, etcétera. Y por último estaré echándole lo que molimos a nuestra licuadora y aquí tú vas a mirar a ver si le falta sal, pimienta negra, lo que tú quieras echarle, yo aquí voy a estar echando un poquito de clamato para aprovechar muy bien lo que queda en nuestra licuadora, al último también le eché más limones porque sentí que fue muy poquito pero ya es tu decisión, aquí es cuando tú vas a mirar qué es lo que le falta. Y ahora sí, es momento de revolver, recuerden que el aguacate se le voy a estar poniendo al último. Y pues bueno mis chicas, esta ha sido mi opción, espero les haya gustado y se les haya antojado aunque sea poquito, y si fue así no olviden de dejarme ese bonito like y suscribirse y pues bueno nos vemos en la próxima chicas, bye. Bye everybody! Gracias por ver el video.